Música ¡Lo santo! De 30 a 50% vamos a bajar en el sexenio la incidencia delictiva Si no resolvemos el problema de la inseguridad y la violencia no vamos a ser reconocidos, recordados como buenos gobernantes Lamentablemente al cierre del cuarto año de gobierno hemos roto récords en todos los temas de seguridad y eso sin considerar todos aquellos que no se encuentran visualizados porque se pierden en el mar de delitos que la gente no reporta Cifras oficiales del gobierno federal sostienen que los delitos en México con la administración de Andrés Manuel López Obrador han llegado a máximos históricos Este sexenio se reconocerá por ser el peor en materia de homicidio doloso de feminicidio, de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal de extorsión, de otros delitos que atentan contra la libertad personal de robo a negocio, de narcomenudeo, de trata de personas de otros delitos que atentan contra la sociedad, de violación y de violencia familiar El legado que deja este gobierno es un legado verdaderamente terrible López Obrador ha insistido en dejar la seguridad en manos de las Fuerzas Armadas pese a no tener resultados positivos con esta acción Y claro que hay temas en materia de seguridad, pero la principal pregunta es ¿Por qué insisten en un modelo militarizado de la seguridad pública fracasado? Se ha duplicado la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles en los últimos 15 años y se han duplicado los homicidios La violencia daña día a día el tejido social al grado que en balnearios, plazas públicas y centros comerciales se han presentado actos de violencia de manera cotidiana No puede ser que la mayor parte de recursos los detenga las Fuerzas Armadas y que las policías del país se encuentren absolutamente abandonadas Ante esto, una de las decisiones más cuestionadas ha sido quitarle el presupuesto a las policías locales dejándolas inactivas Uno de los aspectos que quiero señalar es que sigue preocupándonos muchísimo el abandono a las policías locales Por tercer año consecutivo, en 2023, las policías municipales contarán con cero pesos y cero centavos Queremos que los gobiernos locales asuman su responsabilidad y las fiscalías, las policías estatales han perdido entre un 30 y un 40 por ciento de recursos en lo que va de este sexenio y las policías municipales, insisto, están en cero pesos No debe sorprendernos también que ya estamos a niveles previos a la pandemia superiores a previos a la pandemia en materia de robos en transporte público y en la vía pública que son los delitos que más afectan al ciudadano y que son de competencia local pero esas policías que se han visto afectadas en el presupuesto no van a poder operar El sexenio de López Obrador es el peor de los últimos seis en homicidios dolosos Tras haber cumplido 53 meses de gobierno se han presentado 151 mil 836 asesinatos de acuerdo con un seguimiento realizado por la consultora T-Research lo que representa que cada mes en promedio hay 2 mil 864 víctimas de asesinato en nuestro país El último informe del gobierno federal señala que comparando abril de 2021 a marzo de 2022 con abril de 2022 a marzo de 2023 en cuatro ciudades se concentran más asesinatos en Guerrero, Acapulco pasó de 446 a 461 y Chilpancingo de 67 a 93 En Guanajuato, Irapuato pasó de 222 a 246 y en el Estado de México, Chimalhuacán pasó de 106 a 136 y en Naucalpan de 136 a 168 asesinatos En síntesis, desde el inicio de la administración el homicidio doloso ha bajado 17% Pese a que la Secretaría de Seguridad a cargo de Rosa Isela Rodríguez ya ha mostrado en las conferencias mañaneras cifras a la baja analistas expresaron que esto se debe al crecimiento de otros delitos y no a la reducción real de la violencia El gobierno federal en las distintas conferencias mañaneras también con retroalimentación de las fiscalías estatales han tratado de demostrar que hay una reducción de homicidios en el país esto no es así más bien los cárteres están lanzando una estrategia desde hace tiempo de ocultamiento, desaparición de los cadáveres esto con el objeto de que sus células delictivas no sean llevadas a prisión y tengan que juzgar condenas por homicidio en tanto que no hay un cadáver, no hay un homicidio y la persona se encuentra en calidad de desaparecida En una serie de registros o de malos registros en donde evidentemente no nos están informando adecuadamente sobre el número de muertos que hay en el país También hay que decirlo con toda claridad en estos cuatro años de gobierno han desaparecido más personas que en los últimos dos sexenios juntos más de 50 mil personas desaparecidas y creo que a esto hay que recordar un caso muy particular que es el caso de Devani ocurrido en Nuevo León un caso de un feminicidio que se vuelve viral al inicio se reporta la desaparición de una mujer y hasta que no se dan a la tarea de buscar a Devani encuentran a otras cinco mujeres que aparecían como desaparecidas pero que ya estaban muertas cinco personas que se hubieran mantenido en el registro de desaparecidos y que nadie estaba buscando pero que ya habían sido privadas de la vida La falta de presupuesto a instituciones de seguridad y de una estrategia eficaz de combate a la incidencia delictiva ha provocado que organizaciones criminales vayan apoderándose día a día de más territorio como lo señala el especialista en temas de seguridad David Saucedo En donde quiera que tengamos un conflicto armado normalmente están presentes esos dos grupos con aliados locales En Michoacán, los Viagras, Cárteles Unidos recibiendo el respaldo del Cártel de Sinaloa en contra del Cártel de Jalisco Nueva Generación En Guanajuato, es el estado de mayor violencia y homicida es una confederación de organizaciones locales que reciben el respaldo del Cártel de Sinaloa para enfrentar a los jalicienses En Zacatecas, la mitad del estado controlada por Sinaloa y la otra mitad colindante con Jalisco controlada por el Cártel Jalisco Ciudades fronterizas normalmente se trata de grupos remanentes de los Cárteles del Golfo, Cárteles de los Zetas que están cuidando sus rutas de trasiego y que están enfrentándose ya sea contra las células de Jalisco o de Sinaloa En el intento por acaparar el control del territorio los Cárteles han ejecutado hechos sangrientos los cuales minimizan las autoridades Los cárteles recurren al narcoterrorismo y atacan a la población civil con el objeto de influir en los medios de comunicación de paralizar las autoridades de calentar la plaza a las organizaciones enemigas de generar movimientos tácticos que obliguen al desplazamiento de las fuerzas estatales y federales entonces el narcoterrorismo aunque le molesta mucho al gobierno federal que pusimos esa frase el gobierno mexicano se resiste a aceptar que existe este tipo de eventos por un tema de nacionalismo de imagen ante el exterior es algo que no le gusta al presidente y el presidente cada vez que algo no le gusta pues niega que exista Pese al discurso oficial las masacres existen en México en Zacatecas se registraron 15 9 en Chihuahua del total de 80 en los primeros dos meses de este año en el informe Galería del Terror Atrocidades y Eventos de Alto Impacto en su reporte del año 2022 también revela el asesinato de 147 mujeres con crueldad de extrema 110 mutilaciones así como descuartizamientos y casos de calcinamiento ante el incremento de violencia autoridades han venido normalizando los delitos reduciendo su acción a pedirle a sus gobernados no salir a las calles imponiéndoles cambios en su forma de vida tras no poder combatir la inseguridad La realidad los ha lamentablemente acostumbrado a medir la cantidad de tranquilidad en el menor número de muertos y de hecho esta percepción de la realidad no es propia de algún estado en particular a nivel nacional conforme ha incrementado la demanda de seguridad la paz la medimos en el número de muertos medimos las cosas en el negativo en el contraste no debiera de ser así cada vez los hechos violentos nosotros los vamos haciendo más parte de nuestra vida ya cada vez que escuchamos alguna noticia sobre un muerto una balacera ya la vamos normalizando el movimiento antorchista nacional organización que ha sufrido ataques políticos en distintos sexenios apunta que la ola de inseguridad que viven los mexicanos es terrible la política de abrazos no balazos no está funcionando en México solo la semana pasada escuchamos 7 personas muertas en un baldeario en Guanajuato entre ellas un niño escuchamos 3 desaparecidos en Morelos que aparecieron al día siguiente muertos disparos a un hombre que pegaba con paranda de Claudia Sheinbaum en Acapulco Guerrero cuando estaba haciendo proselitismo estaban pegando microperforados en un par de Guerrero un balazos el último ataque que sufrieron fue en Guerrero donde una familia antorchista fue golpeada hasta quitarles la vida se trata de Conrado Hernández y Mercedes Martínez quienes se encontraban acompañados de su hijo Vladimir niño que fue estrangulado ya asesinados fueron dejados en la parte trasera de su vehículo para después tirarlos a un barranco nosotros venimos a denunciar es el ataque de lo que le hicieron a Conrado a Meche y sobre todo a Bledek los golpes que tenían estaban dirigidos certeramente a la cabeza indicándonos que los asesinos tenían muy claro dónde hacer daño para que ellos perdieran la vida los resultados de la autopsia hablan de que fueron asesinados a golpes los adultos y el niño fue asfixiado fue estrangulado simplemente los asesinaron antes y arrojaron los cuerpos en el automóvil para intentar despistar un poco o simplemente esa fue la manera de deshacerse de los cuerpos así que no hay duda de que estamos ante un crimen político dirigido contra luchadores sociales contra activistas del movimiento antorchista ante la ola de violencia y la impunidad que vive nuestra nación los antorchistas hacen un llamado a protestar por la paz y la justicia en México es momento de levantar un movimiento nacional en contra de la violencia un movimiento nacional para exigir justicia para currado para ambresedes para Vladimir pero también para todos aquellos que no hayan recibido justicia en este país esperamos contar con el respaldo de todos los mexicanos porque es una causa que merece defenderse Guerrero está ensangrentado Guerrero está chorreando sangre y nosotros pensamos que debemos protestar que no se debe normalizar que no nos debemos acostumbrar a que a la gente se le asesine y se le aviente a un barranco y se salga con cualquier pretexto o con cualquier coartada superficial sin jamás detener a los criminales el tiempo pasa la ira social crece y estallan sistemáticamente en las fiscalías como ocurre en la capital del país behaviors y e e e e e e e e e CC por Antarctica Films Argentina